hola mis chicas del youtube bueno bienvenidos una vez más aquí a su canal aviario de periquitos y ectóticos jesús en esta ocasión les voy a mostrar a mis periquitos como es que si se puede hay un sustento en el ruido de los pájaros pero se están cantando mucho como es que se puede criar en voladera o como puede sacar crías en voladera de periquitos vamos a continuar con el vídeo y esperando que les guste recuerda si te gusta el vídeo dale un me gusta y clic en la campanita de notificaciones para que cada vez que te suba un vídeo tú te des cuenta y lo puedas ver y vayas al día a día con mi canal vamos a estar mucho mucho más presentes en este canal y este pues bueno te invito a que me acompañes en este canal y vamos a proseguir pues aquí vamos a comenzar disculpen el ruido de los pájaros pero es que la verdad es que están están muy gritoncitos los agapornios pero miren por decir no sé si se recuerdan de la vez pasada que les mostré la voladera que tenía en aquel entonces pues ahora hicimos otra voladera más grande y la dividimos en cuatro secciones voy a hacer un poquito para atrás para que ustedes puedan ver cómo quedó esta voladera que la verdad quedó muy bien y quedó mejor estructurada como pueden ver miren hasta ahí es el alto y así es como quedó la voladera esta voladera la dividimos en cuatro como él estaba diciendo y está la sección de periquitos aquí tengo algunas parejas en esta voladera porque así estamos tirando con algunas parejas para que cada uno tuviera su nido y acá pusimos un kiosque que en este kiosque está una pájara adentro no sé si se alcanza a ver ahí y pues aquí como pueden ver ahí está este el pesudo que muchos dicen que es inglés no es inglés es un pesudo no es inglés es un malva está muy muy precioso tenemos también por acá este periquito que a no esa albina es una periquita una hembra el azul cielo diluido es un macho y la de la orilla es otra hembra a no el periquito este blanco primero es un macho por acá tenemos esta azul es azul está así como en voladita está siempre ha estado así no está enferma ni nada siempre ha estado así enseguida tenemos un verde césped que ese verde césped es la pareja de esta rutina que está ahí en este nidito como pueden ver aquí está la comida y es el bebedero esto no les miento esto como lo ven así que se ve como medio sucio apenas ayer les limpie super bien super bien y miren ahorita como tienen super cochino no sé la verdad son muy como muy cochinitos y por lo que tenemos que estar limpiando esta es otra rutina esta rutina es hija de esta y esta rutina también aquí está en su nidito esta es pareja del albino este los he estado los he estado viendo que se han estado pariendo y se han estado cortejando ahí arriba está un pío este blanquito es un pío y dentro del nido está una hembra amarilla clásica y como pueden ver estas son las únicas parejas que tengo aquí son que serán son cinco hembras y no son seis hembras y seis seis machos este macho que está ahí abajo también ese es hijo de a no es ese azulito diluido es un pío es el papá de la piel de aquel azul diluido que está al final el que va en la malla este papá de él es pajarito manzana han salido aquí recuerden que ustedes cuando van a cruzar sus periquitos recuerden bien no cruzar entre papás e hijos o hermanos porque si nosotros usamos periquitos que sean hermanos o que sean padre e hijo puede que periquitos les salgan con deformidades pueden que periquitos les salgan mal de salud y no duren lo que tienen que durar no vivan mucho tiempo se les vaya a estar muriendo o se les enfermen demasiado como pueden ver aquí arriba aquella albina esta albina está súper bonita no se ha querido parezco nadie no ha tenido compañero ni nada aquí hay varios pájaros machos pero con ninguno se ha querido parear esta podía tiene huevitos ahí adentro esta de aquí no sé si tenga huevos o sea huevitos la que estoy seguro que tiene huevos también es la de arriba con tal perico ese tío pero ahí el nido ese que está ahí solito es el nido de la blanca ella es la dueña de ese nido y acá adentro tengo una malva una verde césped malva está muy bonita aquí donde está mi pesudito como lo pueden ver como les dije en otro vídeo este pesudito me costó bastante baratito a mí aquí donde vivo yo me costó 150 pesos creo que están más caros no sé pero a mí me lo dieron en esto y podría tengo casi el año con él y está en perfectas condiciones solamente que ahorita lo veo que está como que queriendo cambiar de pluma en lo que ves lo de la cabecita como que se ve un poquito más diferente del de ahí pero está hermoso este pesudito y es muy dócil no lo puedo agarrar porque no se deja agarrar pero no pica cuando cuando lo he tenido que agarrar no me pican ni nada de eso por acá les voy a mostrar la siguiente voladera para que la vean que es la otra área de los perijitos porque tengo dos secciones tengo ésta que está conformada por cinco nidos y seis y cinco parejas y tengo otra voladera del de acá del otro lado que voy a hacer un pauso para enseñársela que consta de cinco parejas más bien miren chicos aquí está mi otra voladera la voy a hacer para acá para que la vea es desde abajo hasta aquí esta es mi otra voladera que tengo aquí también tengo 55 parejas miren aquí tengo un verde césped pero es un pío este pío está con una pío en tono en tonalidad azul pero esa ya está aquí anidando ya tiene huevitos en este nido de aquí este quiote apenas lo están haciendo ya lo destruyeron un poquito pero apenas lo están haciendo no les falta bastantito todavía por hacer tienen otros tres nidos allá como pueden ver el de mero abajo este y otro me da arriba y ya tengo otra malva otra periquita malva verde y ese amarillito es un clásico es la pareja de él este marito también ha sido aquí es que estos dos azules también nacieron aquí son hermanos pero son machos y estos machos tienen sus hembras respectivas miren el periquito de este malva pero en azul no sé si sea malva en azul es la pareja de salvinas blancas y estos días se han apareado varias en ocasiones en muchas ocasiones o sea que creo que ya hasta en algunos días más ya van a estar este ya va a estar poniendo huevitos ella pero pues todas les faltan algunos nidos de hacer como por decir el de abajo les falta terminarlo les falta terminar este y nada más estos dos nidos les falta terminar son dos nidos que les falta terminar porque los de arriba el de arriba está terminado y el de abajo también la verdad estos periquitos nosotros les tenemos que tener muy limpio pues para que ellos no se les vayan a enfermar o algo así pero no se preocupen ustedes de que van a limpiar y el ratito va a estar igual miren yo también a estos los limpio bastante bien tiran el alpizle por todos lados y más cuando son varios periquitos en una sola voladera pues es un poquito más de reguero luego también les voy a estar subiendo un vídeo de qué es lo que les doy de alimentación a los periquitos ya un vídeo más detallado que alimentos darles como emparejar los como como emparejar los periquitos y como reproducirlos como los que está haciendo aquí en voladera para reproducirlos en voladera solamente hay que ponerles si metes 55 parejas mete 5 nidos y si puedes meter uno más mete uno más para que haya uno de extra y las hembras no se andan peleando por los nidos porque las hembras son muy territoriales y la verdad las hembras si se van a pelear por por los niños así pelean por los nidos si son muy territoriales y muchas veces si no te das cuenta tú y ellas están peleando pues este lo que va a pasar es que se van a hacer daño se van a maltratar las plumas se van a muchas veces muchas veces hasta se matan y se llegan a sacar bastante sangre entonces tenemos que tener lo que es muy en cuenta y muy estar muy al pendiente de de cuando estás viendo en voladera separar aquellas pájaras o aquellos pájaros que sean demasiado agresivos este por decir este azulito que vean como post aquí en la cámara este es la verdad si es un poquito problemático pero ya como que cuando lo saqué de la otra voladera aquí en esta voladera como que se empezó a componer bastante porque la verdad si era vean lo que está como que queriendo bueno ya se fue para el otro lado pero es como muy miren ahí está como muy hostigador muy hostigoso y tiene también su pareja él pero la verdad es como muy él es muy hostigosito y él es hijo de la de la que pájara que está dentro del nido es es un azul pío como les dije antes y él es un pájaro azulito clásico así salió pero la verdad me encanta está súper bonito todos todos mis periquitos me encantan me gustan bastante está lutina es hija de la otra pájara lutina que está en la otra voladera la albina es hermana de la otra albina pero esta albina creo que sí voy a sacar pájaros con ella porque la verdad si se ha estado pariendo bastante también recuerden que cada vez que ustedes tienen que tenerle sus despenseros de agua como están allá viendo limpios si es posible cambiarse loca o sea a diario o cada dos días que yo les aconsejo que mejor se lo cambien a diario espero les haya gustado este vídeo de mi voladera que se puede crear en voladera los periquitos espero que les haya gustado bastante si ya saben si les gustó regalarme un like dejen sus comentarios sus peticiones de que lo que quieren ver en este vídeo quieren que les muestre mis agafornis ninfas fincher o canarios que tengo una una parejita de canarios que voy a estar reproduciendo no sé si se lo muestre en otro vídeo y este pues bueno recuerda yo soy tu amigo jesús del aviario periquitos y exóticos y nos vemos en otro vídeo muy pronto chao